¿Qué pasó con la Argentina? Un gran partido, Gabriela. Así es, 3 a 0 fue definitivamente la victoria para el conjunto argentino, con un gran papel una vez más para Lionel Messi, que fue realmente quien abrió las llaves para que este partido termine con una victoria, porque consiguió el primero, porque fue autor del gran pase del segundo y porque en el tercero, obviamente, de tiro libre, volvió a convertir. Ya lo decías vos, hay un equipo de Visión 7, por supuesto, allí apostado en Mendoza, donde se realizó este partido y Pablo Tiburzi es nuestro hombre clave, para que nos explique qué pasó con la selección argentina. Exactamente eso, lo que usted ha dicho, Gabriela, va a estar allí, está allí el equipo de Visión 7, por supuesto. Vamos a ir ahora mismo a hablar con ellos. Pablo, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, los escucho perfectamente. Muy buenas noches, Pablo. Aquí estamos en el Estadio Malvinas Argentina. Buenas noches, estamos muy contentos porque realmente fue como describieron, la victoria fue contundente, una verdadera paliza, si tenemos que decir, la actuación argentina, porque inclusive cuando se fue en el primer tiempo con un empate parcial 0-0, en definitiva había sido altamente superior el trabajo de la Argentina. Pero después los goles llegaron en el segundo y allí la tranquilidad nunca se desesperó, fue un equipo atrevido, contundente y fue muy superior. Sin dudas, me dio la sensación que de aquí en más Argentina va camino al Mundial. Este fue un partido bisagra, es un clásico del Río de la Plata. En el primer tiempo lo tuvo con la pelota detenida de Messi y varias, varias, entre ellas una de Higuaín, el Kun Agüero, inclusive Di María de media distancia. Pero hubo que esperar que fueran a vestuarios y sin desesperarse, teniendo la posición de la pelota, teniendo el dominio del partido, dejando realmente como un papelón total a una defensa estática, encabezada por un Lugano lesionado, con Muslera que tenía algunas buenas y malas, alternaba actuaciones y pelotas que podía mostrarse como seguro, pero después falló y varias veces. Messi imparable. Hay que decir que no solo tuvo freno, gambeta, gol, sino también hizo jugar al equipo, como siempre. Encontró en Gago, su socio, en el Kun Agüero, las devoluciones espaldas al arco. Descargaba con Di María. Di María participó en dos goles fundamentales. En el primero, que fue de Messi y también con la actuación de Muslera. Romero también tuvo un problema con los futbolistas, pero que no pasó a mayores tras este golpe. Pasó de todo, tuvo circunstancias, por momentos violentas el partido, y por momentos de juego limpio. Allí está el primer gol del partido, el que decimos que la responsabilidad fue también del arquero. Importante como el Kun Agüero deja pasar la pelota para que Di María envíe el centro y después ingrese Messi. Messi, Movedizo, con toque, trataba de que en el momento de que estaba rojo en el primer tiempo, hacerlo jugar a él. Después, cuando no estaba rojo, sacaba también a los laterales. Bueno, y el segundo llegó a través de una jugada muy parecida siempre por el lateral izquierdo, y el Kun Agüero es el que ingresa esta vez al área chica para definir un partido que ya estaba en manos de Argentina. Lo sabía el técnico, por eso lo guarda Agüero, y Messi se avivó, encontró el hueco abajo, vio como si fuese un pase al arco. Muslera estaba jugadísimo al palo derecho, y en definitiva 3 a 0. Entró Hernán Barcos, quería Messi concretar un gol para el delantero que ahora está en el Palmeiras, o por lo menos cederle la iniciativa para que lo haga, no hubo tiempo. Inclusive hubo una jugada que justamente la definió Barcos en posición adelantada. Bueno, pasó de todo. Lo más importante es que la Argentina encabeza la tabla de eliminatoria sudamericana, y con 17 puntos está muy tranquilo. Va Chile, que viene golpeado, porque perdió 3 a 1 con Ecuador, pero no hay que, por lo menos, distraerse, relajarse. La Argentina está jugando muy bien, encontró una defensa férrea, que era su problema. Con Fernández y Garay encontró altura, la salida de los laterales, y me parece que Gago, más allá de las imprecisiones que tiene, que participa mucho en el partido Mascherano, una verdadera fiera. Así jugó la Argentina adelante, ni hay que hablar. El único que quedó quizás en deuda fue Pipita Higuaín, porque no pudo concretar, y las pocas que estuvo, no tuvo precisión. Vamos a escuchar los testimonios, si les parece bien, de lo que ocurría aquí en Mendoza, después del partido en el campo de juego. Primer tiempo jugamos bien, no vino el gol, y bueno, en el segundo tiempo seguimos jugando igual, y no nos desesperamos, y bueno, la verdad que solo vino el gol después. ¿Te han pegado mucho? Sí, las eliminatorias son así. La verdad, por el primer tiempo, manejamos la pelota, y no pudimos convertir, pero creo que en el segundo fuimos superiores, y manejamos la partida. ¿Tuvieron la paciencia suficiente? Sí, sí, creo que sabíamos en el segundo tiempo que seguíamos, bueno, los primeros 30 iban a llegar a las situaciones, y bueno, por suerte pudimos conseguir la victoria devultada. ¿Hay que seguir en este camino? Sí, seguro, en hablar. Sabíamos que era un partido importante, y arriba, así que ahora disfrutaron. Siempre estuve feliz en la selección, obviamente cuando se dan los resultados, uno está más contento, trabaja con más tranquilidad, pero no me pasa a mí nomás, sino que a todos, a todos los que vienen de la selección, cuando se gana es más fácil trabajar, cuando la gente está contenta con lo que hace el equipo, es todo mucho más fácil, y bueno, contento porque el grupo cada vez está más fuerte, estamos ganando, y de a poquito vamos a conseguir el objetivo. Yo creo que hoy el primer tiempo, creo que fue dentro de las líneas de lo que se podía pensar, Uruguay es un equipo difícil, un equipo muy sólido, un equipo con orgullo, y que tiene tres delanteros, que en un momento, de repente, en los últimos 15 minutos del primer tiempo, se mostró con cierta peligrosidad, pero Argentina hizo un partido muy bueno, bueno, con jugadores de un potencial extraordinario, que en cualquier momento pueden abrir el partido, y bueno, y ahí se produjo, y hubo un cambio en el partido, en el hecho de que ya se hizo de ida, más de ida y vuelta, con más espacios, cosa que también favorece la característica de nuestros delanteros. Realmente Argentina es un equipo que juega bien la pelota, y dominaba con posición de balón, después una jugada creo que no fue de las mejores de ellos, termina dándose el gol, y ahí cambia todo el partido. ¿Ahí cambia todo? Sí, lamentablemente sí, se abre el partido, nosotros, yo tengo un centro ahí, que bueno, lamentablemente Eddie está muy lejos, Luis no estaba dentro del área, y podría haber sido el uno a uno, pero nos costaba, nos costaba llegar con claridad. Las dos o tres veces que llegaron en el primer tiempo, ¿se complicaron? Sí, ¿se complicaron eso? Sí, sí, no, nosotros estábamos bien en la contra, entre todos teníamos espacio, y nos faltaba tener un poquito más de claridad a la hora de definir, pero bueno, lamentablemente no pudimos aprovecharlo. ¿Muy duro como los clásicos adentro? Sí, son difíciles, es un equipo que juega bien siempre, la otra vez que nosotros terminamos ganando por menales, el partido también fue muy difícil, así que es así, una vez te toca ganar, otra perder, y lo importante es tratar de hacer lo mejor posible para sacar un buen resultado. Hay que rescatar en la altura, que siempre cuesta tanto. Siempre, pero bueno, sabíamos que iban a ser dos partidos muy complicados, y el que viene también. Bueno, impecable la cobertura del equipo, Pablo, felicitaciones. Muchas gracias, Pablo, buen trabajo, hemos tenido también salidas en otras ediciones de Visión 7, estuvimos todo el día con la selección, fue una jornada magnífica, acá un sol radiante, la gente vino muy temprano, una verdadera fiesta, Pablo, acá, Pablo, te pregunto por Marcos Rojo, puntualmente antes de despedirnos de este contacto con el móvil, porque salió lesionado antes de que finalice el partido, saber cómo está, y fundamentalmente si va a poder contarse a Bela o no para el partido frente a Chile. Mirá, justamente nos informaba el médico de la selección que tiene un malestar en el esquio tibial izquierdo, pero no es grave, igualmente va a ser evaluado, recordemos, Gabriela, que ya está partiendo en un ratito más, seleccionado desde el aeropuerto aquí internacional de Mendoza, y seguramente mañana va a ser evaluado en Buenos Aires, va a tener una ecografía instantánea, mañana muy temprano, y después van a ver, van a evaluar, imaginate que hasta el lunes hay tiempo, porque allí viajan hacia Chile, y le dolía muchísimo el tema de la cadera también, en este caso a Higuaín, a ver qué es lo que pasa con el goleador argentino, son dos preocupaciones, pero dentro de todo me parece que no hay que alarmarse demasiado, bastante entero, terminó el partido el Kun Agüero, que le pegaron mucho, y pensar que Chile perdió a Contreras y Vidal, que fueron suspendidos, expulsados en la jornada de hoy frente a Ecuador, así que me parece que hay un saldo positivo, en esta consecuencia de lesiones y expulsados. Bueno Pablo, lo último, había algunos cuestionamientos, de cómo paraba la selección Sabela, esto les lleva a tranquilidad, me imagino, cómo se percibió ahí la actitud del técnico, cómo estaba. Sí, había cuestionamientos, porque es un equipo arriesgado, 4-2-4, porque Di María, si bien es un volante, es de ataque, yo lo veo muy poco colaborando en defensa, y dos mediocampistas, de los cuales, Mascherano se para, adelante de los marcadores centrales, yo te hablo, como tácticamente uno lo ve en el campo de juego, uno piensa que Gago, es el único que está para marcar, y es el que más hace jugar la pelota, pero le está yendo bien a la selección, y no le llegaron tanto, no le llegaron demasiado, los problemas del planteo táctico, me da la sensación, que con el tridente se terminaron, con tres hombres, no arriesgan tanto, fíjate que Uruguay vino a esperar, si viste el partido, te diste cuenta, que no salió, no pasaba la mitad de la cancha, y tenía también un tridente, con Suárez, un jugador más que importante, Cavani, y Forlán, tres delanteros que jugaban, en el círculo central, y de ahí arrancaban, así que, esto de jugar, de esta manera, hasta ahora le está yendo bien, así que me parece que, hay que seguir adelante, equipo que gana en fútbol, no se toca. Excelente, entonces allí los esperará Chile, Pablo, felicitaciones de nuevo, impecable trabajo, muchas gracias por el contacto. Un abrazo para vos Pablo, y para Gabriela, saludos.